La hola mis chicas y chicos Cosmo, Billie Eilish quiso hacer partícipe a todos sus fieles fans de esta fecha tan especial, y es que esta talentosísima chica está llegando a la mágica edad de 18 primaveras. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, Billie Eilish comparte tierno video para celebrar su cumpleaños 18. Así como lo escuchas, y por increíble que parezca, porque esta chica, bueno, es experta en crear canciones llenas de letras que puedan hacer que cualquiera quiera gritar, llorar o incluso bailar, lo cierto es que tan solo tiene 18 años, pero su historia de amor con la música es tan grande que ha producido y escrito muchas de las mejores canciones que jamás hayamos escuchado. Por esto, su fiel base de admiradores desde muy temprano no ha parado de mandarle mensajes cariñosos a Billie por cumplir la mayoría de edad. Para celebrar este mágico día, Billie compartió el montaje de distintos videos caseros súper lindos que incluían imágenes de cuando ella era tan solo un bebé y cómo fue su experiencia al lado precisamente de la música, su gran pasión. Dicho video comienza con una linda y joven Billie Eilish que se acerca a la cámara mientras dice, hola, mi nombre es Billie y voy a tocar una canción que hice con esta guitarra. A partir de este momento, el video de un minuto de duración muestra a Billie tocando el piano cuando era una niña. Además, se mezcla con distintas imágenes de los conciertos más recientes que ha ofrecido Billie, actuando ante miles de fanáticos quienes gritan su nombre, lo que demuestra el gran camino recorrido de esta chica. Pero no solamente sus fans han llenado su publicación de mensajes cariñosos. Además, algunas de las grandes celebridades también quisieron compartir este momento, incluidas entre ella Katy Perry, Miguel y Abril Lavigne. Estas le dejaron un montón de lindos comentarios y deseos de cumpleaños. Por ejemplo, Katy Perry escribió, estoy llorando porque eres tan preciosa, mientras que Abril dejó un comentario que simplemente decía, amazing. Bueno, la verdad es que resulta increíble ver el gran ascenso que ha tenido Billie Eilish en los últimos 12 meses y no podemos esperar a ver qué hará a continuación. Y aunque no reveló cómo planea celebrar este mágico momento, bueno, estoy segura que cualquier cosa que haga será épico. Así que feliz cumpleaños 18, Billie, y esperamos muchísimos éxitos por tu parte. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.